Son las 12 de la noche, he quedado para jugar mañana con mis colegas commander y no tenemos las barajas. Así que voy a tener que improvisar. La cantidad de mazos que te puedes hacer, frikis, a la hora de poder jugar con tus amigos. Lo que más me gusta de commander es que puedes jugar con cartas muy broken algunas, de antiguos tipos de losses que ya no han dado falta a modder, que no se juegan en legacy. Casi nada. No es la primera vez que voy a jugar commander, no he jugado nunca antes commander y yo creo que vamos a pasar un rato muy divertido. Pues he elegido Naya, Naya porque son mis colegas favoritos. He elegido este D porque de toda la vida han construido, han extendido, en el antiguo extendido en legacy, siempre he jugado rock y la yun es una buena ro control. Me pongo a abrir la yun de commander y la yun en un formato lleno de pinos. Segunda fireball. El Strix maléfico. ¡Uh, qué guapa! Verra es el pros, que es uno de los comandantes. ¡Es tu comba! Y aquí está la true name nemesis. La verdad es que es broken, pero no tiene mucha sinergia con el resto de la baraja. Es una carta super broke, pero que no se ha talabarajada un poco de hacer robar al oponente y luego hacerle daño con las cartas que tiene en la mano, pero justo esta carta no tiene nada. Había pensado meter otra bestia más, un Bully Zorta, baja muy rápido y pega duro. Y luego pues otras dos fricaditas, primero el Sharkan y yo creo que su habilidad, la primera y la segunda, van muy en función con el mazo. Y la última es mi carta casi favorita. Esta carta no la cambio por nada del mundo. Es mi Cabo Lemua de Fuego Foil. Voy a meter... Control Magic, Borde Negro, AD Cuarta. Nicol Bolas. Es que un mazo grisis tiene que haber un Nicol Bolas. Vale, voy a sacar el troll perseguido y lo voy a cambiar por un NAD con el Garbuk. Que aparte de que da manos y velocidad, también pone tokens. Y este pino, el Hellquite Overlock. Simplemente por hacer la baraja más agresiva. Bueno, como es trajera, primero te va a quedar así. ¡Ting! Con mi cabellilla. Pero te ganas, pero no con mi turno. Te voy a dar por culo. Te he tirado todo. ¡Me cago en toda la puta! Taco a forma con el 2 a 1. Es una bolada. Yo con mi bombardero trajo y pezo un gorro y lo mato. Se me muere. Entonces, juego por cuatro, como veo aquí dos manás incolores, yo tengo cinco diosas o más, juego el orden subsectorio y elijo derecha. Entonces, comenzando conmigo y siguiendo la dirección elegida, pues elijo una criatura que elijo el dios del comandante de Juanma. ¿Y yo cuál te voy a elegir? Juanma no tiene nada para elegir y... ¡Ah! ¿Ahora tú tú lo elegirías mío o te darías sin elegirlo? ¿Eso cómo sería? Porque todavía no estaría. ¿Y si empiezas tú? No lo sé. ¿Se resuelve todo a la vez o no? Todo a la vez, todo a la vez. Ah, vale. ¿Sería en ocho? Sí, en ocho seis, siete. Y cuando ataque, tiene vínculo vital. ¡Ay! Pues ya le he puesto más contadores esta vez. O sea, yo le puedo poner más contadores. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Combate, entonces si lanzo esto solo sobre el combate, me enderezo esta criatura, ¿me la pierdo o no? ¡Joder! Yo voy a tener una. ¿No es una que te lo que quiero porque me va a entrar? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que os hayáis divertido tanto como nosotros. Adiós.